Y dime por qué tú sigues con él, si no te besas como lo hago yo. Y sé que como yo nadie ha recorrido tu piel, pero que lo nuestro no se llama amor. Todo terminó en aquel hotel, y lo despedimos hoy en la habitación. Y pasa el tiempo y queda caloté, y sigo siendo tu mejor error. Aunque le digas que lo amas, que lo quieras, que le jures tu amor. Pero sigo siendo tu mejor error, porque por la noche todavía en mi mar y nadie se chupa el dolor. Pero sigo siendo tu mejor error. Quieres contarle con los que fuimos, pero te falta el valor. Pero sigo siendo tu mejor error. Si te quieres quedar con él, pues ya tienes mi bendición. Pero sigo siendo tu mejor error. Que pasa el tiempo, que pasa, que yo te espero. Te estoy mintiendo si te digo que no hace daño. Hace tiempo nos prometíamos el mundo entero. Y ahora mismo nos tratamos como extraños. Pues quédate con él, y olvídate de mí. Quedaste en el año. Las cosas son así, no supiste querer. Yo tuve para ti. Y ojalá te lo ve, como yo te lo vi. Y ojalá te lo ve, como yo te lo vi. Pero tú y yo sabemos que eso no será así. Ten valor, cuéntale y dile. Cuéntale. Dile que bailando te conoce. Soy yo. Que te descontrolas. Soy yo. Y te duele el no poderme decirme al lado. Soy yo. Que te descontrolas. Soy yo. Mírame a los ojos y llégamelo. Y aunque le digas que lo james, que lo quiero, aunque le jures tu amor. Pero sigo siendo tu mejor error. Porque por la noche todavía me imaginas y ese es tu mayor error. Pero sigo siendo tu mejor error. Quieres contarle con lo que fuimos, pero te falta el valor. Pero sigo siendo tu mejor error. Si te quieres quedar con él, pues ya tienes mi bendición. Pero sigo siendo tu mejor error. No puedes comparar un Ford Escort con un Bugatti. Anoche me emborraché escuchándote más de los Jackie. Solo pensando en ti, así que morena, ven aquí. Que tú velas, tú saquizaki. Mucha de menos porque mami quiere a papi. Y si me quiere no lo sé, pero yo me la gocé. Lo que a mí bien lo pasé cuando a cuatro te puse. Y no te escondes cuando tú estés con él. Y cuéntale todo lo que te hacía hasta el amanecer. Y puede ser que yo pa' ti no sea lo mejor. Pero sigo siendo tu mejor error. Mi perfuma en tu cuerpo a niña se quedó. Pero sigo siendo tu mejor error. Vamos, vamos a quedar a escondidas. Pero sigo siendo tu mejor error. Que no me importa que usted sea mayor que yo. Pero sigo siendo tu mejor error. Y pasa el tiempo y queda claro que. Sigo siendo tu mejor error. Y pasa el tiempo y queda claro que. Sigo siendo tu mejor error. Y pasa el tiempo y queda claro que. Sigo siendo tu mejor error. Si no quieres quedarte pa' verte. Vete, vete. ¿Querés quedarte pa' verte? Yo no te quiero saber. Vete, vete. Si no quieres quedarte pa' verte. Vete, vete. Si no quieres quedarte pa' verte. Vete, vete. Si no quieres quedarte pa' verte. Esto es como si Cristiano y Messi grabaran un tema. Ey, ay, ay, ay. I love you, Muey. Si no quedas quedarte pa' baby, ay. Dímelo mucho, ay. Dímelo mucho, ay. Marcelo, nací. Si no quedas quedarte pa' baby, ay. La Guma es la trumpe. Y de Madrid pa'l cielo, baby.